¡Suscríbete al canal! ¡Abre el juego! ¡Así sacando el córner! ¡Va al centro! ¡Va Virgen que quería! ¡Se anticipaba! ¡Núñez! ¿Está adentro o está afuera? ¡Salá! ¡Col! Bueno, veremos. Porque entró Núñez entre su facultad de estatus. Para mí, está adentro. Claro, para mí Núñez la había metido. Pero siguió todo. Así que después veremos a quién se lo dañe. Sí, lo concreto es que... ¿Gana 1-0? ¿O de lo que después termina siendo... El tiro de esquina. Allí querían salir, pero no pudieron. Y este Núñez. Núñez que va. Señoras y señores, sigue Núñez habilitando. Va con Elliot. ¡Atención Elliot del centro! Está ganando el Liverpool. Con gol de Salá. Por un tanto, contra 0. Saca y se viene habilitación. Buscando Núñez. Atención con Salá. Acompaña y se viene buscando otra vez Salá. No pudo llegar Salá después de Núñez. Casi en contra. Qué bien la hizo Núñez. Qué gambeta hacia afuera. Córner va al centro, va. El árbitro vio algo. Ya pintó en el aire. Amonetados Darwin Núñez. Otra vez Lozano. La muestra y pierde. Con Carvalho. Núñez que arranca. Núñez que va. Atención que va al córner de Sinica. Viene Virgil. ¿Qué pasó? Sí, pero de Núñez. Sí, claro que arremetía. No entraba. Me pareció que no entraba. Viene el arquero. Y va a pedir la pelota o se sigue jugando. Bueno, Núñez. Estuvo cerca del... Está habilitado. Sí, 2-0. 2-0. Fue de Núñez. Me lo va a abrazar. Y ahora Virgil le tiene que decir. Pero me lo sacaste en definitiva. Sí, pero... No, pero está bien. Tenés que empujarla para que se dé también.